Punto Info, la universidad es noticia. Se presentó el libro Latido de Trombón a 15 años de tromboranza. Lo que todos los santafesinos conocen son los conciertos, sobre todo el de la esplanada que sucede los sábados de la mañana, pero lo que está bueno también es conocer puertas adentro del festival, que en realidad es un curso de perfeccionamiento. Vienen alumnos y participantes de todo el mundo. Están muy interesados porque el modo de enseñar es único. El contacto que tiene el alumno con el docente también es único. Y bueno, todas esas cosas a partir de diferentes lenguajes fue lo que me interesó mostrar en este libro. En cuanto a la fotografía, participan fotógrafos de la ciudad, fotógrafos independientes, también del diario Litoral. Hemos hecho una selección junto a Gabriel Cosentino y Rubén Carugui. Fue un poco ardua. Queríamos mostrar fotos artísticas y fotos testimoniales. Y en cuanto a los textos, también hay diferentes textos. Un texto más descriptivo o de análisis. Y otros textos que tienen que ver con las entrevistas, con pequeñas historias. Se realizó nuevamente el Café Científico. Galileo es, no es solo la excusa, en realidad Galileo es el personaje a quien debemos esta incipiente separación, digamos, incipiente en aquel momento y las cosas están más sedimentadas, justamente entre fe y razón. Esas dos palabras así son sobresimplificadoras, diría yo. Hay una gran cuestión detrás de, varias cuestiones detrás de cada palabra. Pero básicamente el hecho es que el conocimiento en esa época estaba en una especie de simbiosis entre el conocimiento de Aristóteles y las verdades de la Iglesia. Y era un libro cerrado que no admitía ninguna innovación, ningún descubrimiento de cosas nuevas, ningún razonamiento sobre las cosas que se observaban y demás. Entonces lo que viene a hacer Galileo es justamente eso, es generar una nueva forma de ver las cosas, esa nueva forma es atender, concentrarse en las cosas que son observables y demostrables por experimentos, racionalizables con la matemática, y dejar de lado los aspectos que corresponden hoy día a la teología. Este jueves 7 de agosto el Foro Cultural recibe al Ruta Nacional Canción. Es un ciclo que reúne a músicos independientes locales y del interior del país. En esta oportunidad subirán al escenario de la Sala Maggi el cordobés José Luis Aguirre y el santafesino Chino Manzuti en el marco de la gira Santa Fe, Rosario, Chaco y Corrientes. La cita es a las 21 en 9 de julio 2150. Más info en www.unl.edu.ar